Lo veo, lo pienso, lo deseo, pero no sé cómo hacerlo en realidad. Intento parar, pero eso se hace más fuerte. Esto está en todo momento presente, pero cada día, cada año, en vez de disminuir, solo aumenta. Está presente en el instituto, en la calle, en casa, en el coche, y principalmente cuando escucho música o plasmo todo en un papel. En un momento de mi vida pensé que se había ido, pero no, solo descansaba para después volver con más fuerza, con más intensidad. Antes de dormir es cuando más presente está. Da igual de lo más mínimo, hace todo un mundo. Solo quiero que pare un poco, de mí para mi señora imaginación. Hecho por Linda Ketelindo Oliveira, de Instituto IESBALMAYOR, IVB.